Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchas gracias por acompañarme, recuerden suscribirse, se los voy a agradecer de todo corazón Activen la campana de notificaciones y escojan la opción todas para que nunca pierdan contenido nuevo También recuerda comentar, siempre te contesto, regálame un like, comparte Sígueme por todas mis redes sociales, en todas me encuentras como Anika Leclerc Escucha mi podcast, también puedes unirte a nuestra familia del Discord Y recuerda que hacemos las transmisiones de RuPaul's Drag Race cada viernes en vivo Y ahora también del Secret Celerity Drag Race y el On Talk Tanto en mi canal de Twitch como por el grupo de Los Lecleros en Facebook Todos los links habidos y por haber los voy a dejar abajo en la descripción de este video Ya comenzamos Por supuesto que hoy le corresponde la revisión al polémico episodio 9 de esta temporada 12 Donde las chicas tenían para el gran desafío tener como que digamos que entre comedia Pero a la vez también pues como que tocar puntos sensibles y muy serios Analizar un poco pues la situación política desde el punto de vista del drag Y tenían que vendernos pues como que su posición de que harían como candidatos a la presidencia De los cambios y los beneficios que iban a hacer por el país En fin, a mi se me hace que este reto que ya se ha hecho anteriormente Pues llega a ser un poquitico como que muy aburrido Porque no creo aunque si para mi el drag es algo que hace un statement político de cierta manera Pero no siento como que es RuPaul's Drag Race quizás la ventana Como que necesaria la más indicada para meterse en este tema de política Y entonces siento como que quizás desde ese punto de vista Teniendo en cuenta que es un reality show Y entonces, o sea, ese no es el tipo de temática que la gente va a buscar en ese programa Y es lo que a lo mejor quizás como que molestó un poco a la gente Porque si estoy totalmente de acuerdo que el capítulo si se hizo muy aburrido Entonces para el pequeño desafío este que hacen a los inicios No sé si ustedes se han dado cuenta como han cambiado las cosas totalmente este año Cada semana cuando hacen un mini desafío Siempre hay una persona que está pues como que por detrás poniendo el dinero Y ya ponen las marcas a la cara Ponen ahí la cara de las marcas donde quiera y las promueven En este caso al parecer era para estos lugares donde los gatos cagan Porque todas estaban ahí tiradas en la tierra De todas formas me gustó, me gustó tanto al punto Que yo creo que fue probablemente lo mejor de todo el episodio Jackie, oh my god, súper cómica Heidi también estuvo muy bien En fin, yo siento de que todas hicieron bastante espectacular Y a pesar de que hubo algunas que no se destacó mucho sus momentos De todas formas sí lo sentí divertido Me lo disfruté y vuelvo y repito Creo que fue lo mejor que hubo en el show También no sé si ustedes se han dado cuenta que no están dando las estatuas Yo fue casi hace como dos capítulos atrás Y siempre digo lo voy a decir en la revisión Lo voy a decir en la revisión Y siempre se me olvida Pues hoy no mi amor, hoy sí me acordé ¿Dónde están las estatuas? ¿Por qué no están dando las estatuas? Dios mío este año ha sido una locura De verdad que esta temporada va a marcar un antes y un después En el caso del desafío no me voy a detener mucho Porque chicos de verdad que fue bochornoso Lo que más a mí me molesta es lo siguiente Que es irónico como la gente de la que uno no espera absolutamente nada Es la que brilla en este tipo de reto Entonces la gente que está supuesta a entregarnos una obra Una clase magistral Son las personas que la cagan a lo grande Por ejemplo Gigi Goode que ha ganado ya 3 challenges Es una persona en la que uno deposita mucha confianza Para hacer bien en cada reto Y esta semana como la pasada De verdad que fue un perro tremendo dolor de cabeza En el caso de Sherry Pie Una mujer que ha hecho teatro de toda su vida Lo estudia, lo ejerce Es a lo que se dedica Lo que estudió y dedicó años en su vida Y si bien no lo hizo mal Porque desde el punto de vista de actuación El personaje estaba muy correcto Pero donde estaban los chistes Donde estaba ese matiz de sátira De comedia La verdad que fue muy duro mirarla Sabiendo y es lo que más duele Que tanto ella nos puede dar Y sin embargo de las pendejas Que no esperábamos ni verga Nos entregan de verdad Estos momentos icónicos Que casi salvaron todo el mal rato Del main challenge Y con eso me refiero A Jada Essence Halls Que para mi mi amor fue espectacular Yo me super divertí con ella Entendí muchísimo su personaje Sobre todo como desde el humor Ella dio a entender esta actitud Que normalmente tienen los políticos Que es como que de entretener al público O buscar excusas O escurrirse de los temas Para poder salirse con la suya Cuando están en debates presidenciales O en cualquier otro tipo de debate Para elecciones que se hacen Acá en el país Heidi me gustó también No tanto como Jada Pero creo que también fue la segunda Que estuvo a cargo de salvar Este desastre Este Titanic hundiéndose Widow Bondur no lo hizo mal Lo que pasa que estaba muy seria Muy poseída por el demonio Marica Es como si estuviera brava No se lo vivió No lo disfrutó Me recordó a la actriz royale En la temporada 4 Que estuvo en caretá Y en pingá Durante todo el desafío O sea No estuvo mal el personaje Estaba bien estructurado Pero Where are the jokes? Ja 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 Crystal no estuvo tan grave Pero el problema de Crystal Es que en todo lo que hace Es Crystal No hay matices No hay nada Ella no dibuja su personaje Ella es Crystal en todo Tu puedes revisar la competencia entera Y Crystal siempre en la misma Tan plana Pero obviamente RuPaul la ama Es casi que su mascota de la temporada Así que nadie se puede meter con ella Mi amor Porque tu sabes que Te cortan la cabeza Y bueno pues En general Jackie Cox Yo siento que fue un poco maltratada Porque si ustedes analizan a fondo Lo que ella escribió Para su Masi Challenge No fue tan malo A mi me parece que es más Como que una jugarreta De la producción O sea que Hablando en plata cubana Como eso es un refrán De mi tierra Jackie de verdad Lo hizo tan asquerosamente mal Ok No estuvo espectacular Pero lo que ella escribió Tenía mucho sentido Sobre todo los chistes Donde en vez de decir The truth Dijo Trudeau Que es el nombre del primer ministro En Canadá La parte en la que estaba Cantando el lino americano Can you see Dijo Canadian O sea Ella si tuvo De verdad En su guión Mucha inteligencia Tuvo de verdad Todo lo que se necesitaba Y no lo vendió mal Pero entonces No sé por qué A ellos No les gustó Y entonces Obviamente Con la edición Con los soniditos Que para aquí y para allá La tiraron a la verga Y la hicieron ver Como que era un asco Pero yo siento De que ella en el bottom No merecía caer Si tú me preguntas A mí Yo hubiera puesto En el bottom A Gigi Good Y hubiera puesto A Widow Bondu Porque Las dos hicieron Súper Terriblemente mal En el reto Y honestamente Sus Pasarelas La de Gigi Estuvo Bastante Como que Safe La de Widow También Pero en general Todas Lucían Bastante bien Porque es que En este tipo De runway No hay tampoco Mucho como que hacer Con estrellas Y rayas Y obviamente Sabiendo uno Que es Haciendo alusión A la bandera Americana Pues marica Que más queda Que salir casi Como si fuera uno En un disfraz Del 4 de julio Y en el runway La categoría es Estrellas Y rayas Por siempre Primero tenemos A Crystal Méteme Me encantó Es la única Que supo dar Literalmente Moda Muy buena moda Y cumplía Con lo que Se le exigía El maquillaje Muy bueno Las estrellas blancas En el sobre todo Espectacular De verdad Que supo vender Ese outfit Como nadie Creo que fue Mejor de todo El runway Aquí tenemos A Heidi In Closet Que está bastante bien Creo que también Muy bonito Me encantó El pelo Luce muy bien En su tono De piel El traje Está muy bien Preparado Muy bien Pensado No se llega A ver Disfraz Todavía le queda Un poco Como que de realidad De cotidianidad En el caso De Weero Bondu Me gustó mucho Porque fue la única Que no se fue Por lo que Todo el mundo Iba a hacer Ella pues Le dio más Su propio toque También cumpliendo Con la categoría Respetando toda La cultura Afroamericana Y todo lo que Han pasado a través De los años Sobre todo Con el movimiento De los Black Panther En fin Muy bueno Cherry Pie Estuvo bastante bien Es la típica American Trash La típica Basura Blanca Los Crackers Como le dicen Acá en los Estados Unidos De América Que es como que La basura blanca Sus ropas Es este O sea Me da a mi Toda esa vibra De como es En realidad La gente De este país El de Jackie Kuss Me gusta El statement Político Que está Haciendo Pero Lo que No me gusta Es que Ay no sé Como que lo veo Barato Como que Donde está El glamour Donde está La calidad Donde está La entrega Mama Se ve muy baratico De verdad Pero entiendo El statement Político Que quiero hacer Y de verdad Que es impresionante Por esa parte En el caso De Gigi Gould Está tan perfecta Está Todo tan bien Entallado Está muy limpio Todo muy bonito Espectacular Pero Lo único Que me duele Y mucho Es que Es un disfraz Marica Eso es un disfraz Jada Me la viví muchísimo Pero También Me pasa lo mismo Que como con Gigi Lo veo Demasiado Disfraz Esta categoría Es una categoría Que se puede hacer Sin necesariamente Tener que caer En el costume En el party city Si ella quizás Le hubiera quitado Estas dos estrellas Se hubiera visto Mucho mejor Se hubiera visto Una especie Como Heidi Que se veía Sexy Y a la vez Cumplía con todo Pero Jada Siento que Al agregar Estas estrellas Que salen de acá A mi particularmente Ya me le cambió Totalmente La intención A Laufey En general El runway Fue algo Bastante básico Ya que Lo malo que tiene Es coger una temática Como esta Es que Por mucho Que tu intentes Darle un toque Distintivo Que no caiga En lo común Siempre al final Del día Va a terminar Siendo una especie Como que De disfraz Por eso me gustó Por ejemplo Mucho Guido De que ella le dio Un toque Super exclusivo Que nadie más Se atrevió A darle Y Crystal Porque fue La única Que hizo Pura moda Estaba Super fashionista Y no caía En lo ridículo De que todo el mundo Dijera Oh si Mira La bandera americana Saben lo que les quiero decir Ella fue La única Que supo Cumplir la categoría Pero al mismo tiempo Sin tener que verse Como un disfraz De Party City Y es lo que me pasa Con Gigi Que si Estaba perfecta De punto a cabo Pero mamá Es como si fuera Una trabajadora Del parque de Orlando Del parque de Disney Y lo mismo Me pasó con Jada Es como si ella Fuera de esta gente Que están En los estudios De Marvel Regalándote las rositas Cuando tu llegas Al parque La vieja roca Decide Después de analizar Runway Y reto De que Jada Es la ganadora De la semana Convirtiendo Este capítulo En el segundo win De Jada Entonces En el bottom Mandan a Widow Bondu Que ni las lágrimas La pudieron salvar Acompañada De Jackie Cox La canción El himno Súper icónico Firewall De Katy Perry Y la verdad Que el lip sync A mi me encantó El lip sync A mi me gustó Tanto Que si Yo llego A ser la vieja Yo dejo A las dos salvadas Porque Jackie Lo hizo Muy teatral Muy Como que Digamos Más bien De mucho Mimo De mucha Pantomima Y de verdad Que me gustó Porque lo vendió Totalmente diferente A lo que todo el mundo Se esperaba Normalmente Estás en una canción En la que tu crees Que la gente Va a estar con la carita triste Y haciendo esto y lo otro Pero Jackie De verdad Que lo hizo Cómico Teatral Interesante Pero también Le ponía la emoción Le ponía el sentimiento En el caso de Widow Ella Para mi es una asesina De lip sync Es una gente Que es muy buena Que le sabe dar Toda la intención A la canción Lo único que me molestó De Widow Es que no hubo matices Lo mantuvo lineal Todo el tiempo De inicio a fin Pero aún así Espectacular Jackie no merecía estar En el Baron Ese Baron Para mi Debió haber sido Gigi Goode Con Widow Bondu Pero bueno Ya mandaron a Jackie Que se va a hacer Y cuando todo el mundo Pensaba de que Widow Podía comerse viva A Jackie Porque Jackie No es una bailarina Porque Jackie No es esto Jackie No es lo otro Todo el mundo dijo Ay Jackie Te cayó la desgracia Pero Jackie Inteligentemente Pudo con su Poder histriónico Salvarse De ser eliminada Y a Widow De que ya Había caído Consecutivamente En el Baron Pues entonces Fue a la que RuPaul Decidió mandar A la verga Widow jamás decepcionó Fue la mejor Cada semana No Pero si llevó Muy buen paquete Y tenía Y tiene Porque no se ha muerto Mucho talento Sobre todo En estos Digamos Que retos De actuación Que este año Han habido Muchísimos Pues yo siento Que ella de verdad Nunca se quedó Debajo Siempre vendió Bien sus personajes Y dio más De lo que esperábamos De ella A mi si me dolió Verla ir Yo considero Que todavía Desde el punto de vista De talento No era su momento Porque lamentablemente Y aunque muchos Se quieran molestar Conmigo A mi me parece De que hay mucha gente Que las están dejando Adelantar muchísimo En la competencia Cuando realmente No lo merecen La Crystal Mete Que si La amamos La queremos La adoramos Para mi Es como si fuera Mi mioki Mi mascota Mi perra de la casa Pero honestamente Ella está llegando Muy lejos Y no está Demostrando Absolutamente Nada Solo es Porque RuPaul Le cae bien Entonces chicos Espero que les haya gustado La revisión De este episodio Yo pensé Que no iba a pasar Ni de los 10 minutos Porque fue tan malo Que pensé Que no iba a tener Ni que hablar Pero bueno Para la gente Que me ha estado preguntando He decidido Que no haré Al menos Oficialmente Revisiones Del Celebrity Drag Race Si hablaré Del show En un que otro video En live O sea Vamos a estar Hablando del show Por supuesto De hecho Hay muchas cosas Que les voy a contar En mi próximo video Del episodio Número 1 Pero revisiones Como tal No le voy a hacer Porque no hace sentido Tiene muy pocos competidores Son solo 4 episodios No hay tanto De que hablar Porque al final del día Ni son dragas Como tal Son gente Que hacen radio Televisión Comedia Whatever So a mi no se me hace Como que muy Digamos Que ideal Venir a hacer reviews Pero si Vamos a estar Hablando Del show Y por supuesto De que nos pareció De los chismes Que se han sucedido Luego de que se transmitiera El primer episodio Y todo eso Será en otro video Gracias por mirar Los invito A que revisen Les recuerdo Todos los links Que están en la descripción De este video Para que encuentren Las redes sociales En las que estamos Super activas Siempre Ya que por acá Soy bien pasiva Los quiero mucho Suscríbanse Y nos vemos La próxima semana Chao ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! En la descripción ¡Suscríbete!